Te dejamos lavar alta, ¿eh? Sorpresas te da la vida. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Con algo maravilloso. Un placer saludarlos a todos en casa, porque, a ver, para saber quién es quién, hay que mirar la tele, hay que mirar la programación. Y ahora vamos a hacer un ejercicio insólito. Vamos a viajar hasta los años 80 para descubrir... al 11, al 11 de aquella época. Pero vamos a comenzar con esto. ¿Cómo era su vida en aquel entonces? ¿Cómo vivía? ¿Con quién vivía? ¿Se acuerdan de los años 80? Por allá, por allá, en aquel maravilloso Canal 11, este programa brillaba con particular éxito. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya adivinó, verdad? ¡Cose! Miren lo que me hizo Carlos Aguilar. Lo consiguió, parece que fue a Estados Unidos y lo consiguió. Cinco mil dólares de recompensa por Pancho Villa. Y luego, solamente mil ofrecen por mí, man. Lo estaba manejando y ya... No, 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 no. Comienzo a seguir rellonando. Así, cuando se acaba... Híjole, hasta el mariachi estaba ya. Ya estaba yo entonándome. Súper producción. Me interesaba mucho llegar a esto porque por alguna extraña deformación cultural, muchas personas de las nuevas generaciones suponen que siempre, cuando hablamos de medios públicos, hablamos de producciones muy austeras. No, permítanme tantito. Esta historia se escribe con grandes producciones. Lo acaban de observar. Este programa cambió la historia de la televisión en México y yo diría que en todo el mundo de habla hispana ya hicimos alguna vez especiales de Luis Carbajo, pero estamos en los años 80. ¿Qué más podríamos decir de aquel precioso Canal 11? Obvio, esto. Oiga, ¿y a qué se dedica usted? Cuénteme. Bueno, yo estudio la preparatoria. Estudia la preparatoria. Y después yo le pregunté a su compañera y quiero saber de usted también cuál será el futuro. Después de preparatoria pienso seguir la carrera de medicina. ¿Dónde va a estudiar la carrera de medicina? Ah, pues aquí en México, en el Politécnico. En el Politécnico. ¿Y dónde piensa poner su consultorio? En Guadalajara, en la Ciudad de México, en un pueblito alejado. ¿Dónde quiere poner? Pues junto con mis hermanos en Chilpancingo, que es donde la vamos a poner, porque mis hermanos ya están terminando esa carrera. O sea que estará usted muy amparada por la familia. ¿Y la familia qué opina de que usted represente el papel de la Magdalena en la obra? Piensa que es algo muy bonito porque antes que nada es estar con Dios. Es esa pecadora. Escándalo de las ciudades. Es María de Magdala. La pecadora. La pasea contigo, María de Magdala. ¿Quién es ese hombre? Jesús de Nazaret soy. Ajá, ajá. Ahora sí me sorprendiste, Cueva. Sorpresas te da la vida. Sorpresas te da la vida. Ojo, insisto, aquí el punto de partida fue para saber quién es quién. ¿Se dan cuenta de la congruencia de Cristina Pacheco? No, no ha cambiado ni tantito de aquellos años 80 a la actualidad. Y eso nos habla de la solidez de su estilo, de la solidez de su periodismo. Y aquí, en la pasión de Iztapalapa, ¡uy! Mucho que decir, mucho que contar. Usted, ¿cómo veía la tele en los años 80? ¿Cómo veía Canal 11? Tal vez veía esto porque estaba en edad. Goce. Programar una computadora es comunicarte con ella en un lenguaje que la máquina y tú entiendan. Puedes utilizarla para inventar, jugar con tus ideas y comprobarlas. Puedes darte cuenta de tus errores y aprovecharlos para aprender más. Qué bueno que con este tipo de inventos, pues nos podemos dar cuenta que las matemáticas no son tan horribles como muchas personas creemos, ¿verdad? Claro. Bueno, es el momento de recordarte que tú puedes, pues, pertenecer a Notichicos. ¿Y sabes cómo? Bueno, pues, lo único que tienes que hacer es mandarnos tus notas, ya sea por teléfono o por carta, como prefieras. Cuéntanos lo que pasa en tu escuela, en tu casa, cualquier cosa que se te ocurra y que creas que es interesante. Diez años antes de mis dirigen, Notichicos. Entre el disfraz, el ojo, el maquillaje, bueno, mis felicitaciones para ese conejo. Y también las felicitaciones para todos los que han hecho la historia de la televisión infantil en Canal 11, porque, insisto, aquellos años 80 eran mágicos, eran maravillosos. Aquí les enseñamos a muchos, ¿eh? Pues yo te estaba diciendo de Carvajo que si no estaba ya Mala Noche, no, si no estaba Nino Canún, si no estaba el mismo Rocha, ¿no? Buenos Días les enseñó a todos ellos cómo hacer televisión nocturna, ¿eh? A todos ellos. Se llamaba Buenos Días porque acababa hasta la mañana del día siguiente. Y era increíble su poder de convocatoria, era increíble su producción, cómo increíble lo que viene a continuación. Mire. Es evidente que muchas personas en esta ciudad ya han presenciado la calidad artística de Pilar Rioja. Y me dirijo a todas aquellas personas que les gusta la música española y no han nunca asistido a un espectáculo de Pilar. Esta bailarina ofrecerá un recital de danza española a beneficio de la campaña Pro Bosque de Chapultepec. Esta función especial organizada por la delegación Miguel Hidalgo y la coordinación del Bosque se llevará a cabo el próximo viernes 8 de septiembre a las 20.30 horas en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El programa que presenta en esta ocasión Pilar Rioja incluye obras ya tradicionales del género de compositores como Soler, Albenis y Manuel de Falla, entre otros. Acompañarán a Pilar Rioja la pianista Jesús María Figueroa, el guitarrista José Luis Negrete y el cantador Enrique Iglesias. El donativo para esta presencia de Pilar Rioja allá en el Alcázar del Castillo de Chapultepec es de 50 mil pesos. Los interesados en asistir al evento pueden llamar a los teléfonos 271-0703, lo repito, 271-0703 y el 515-05-351. Una oportunidad para disfrutar esta presencia de Pilar Rioja y aparte puede usted ayudar a la campaña del Bosque de Chapultepec. 50 mil pesos me iba para atrás y 7 números en el teléfono. Sí, qué cosa tan más dulce. Qué maravilla, hoy vamos en 10, pero bueno, en ese entonces eran 7. Fíjense cómo ha cambiado la economía, fíjense cómo ha cambiado la vida. De repente tendemos a idealizar el pasado, pero las cosas tampoco eran tan dulces en los años 80, ¿eh? Por eso, por eso era importante hacer ejercicio, por eso era importante el deporte. Mire. Queremos invitar a todos los niños jóvenes a que se vayan a inscribir a las albercas que hay disponibles en la Ciudad de México. Hay varios lugares del gobierno, escuelas privadas del gobierno, tenemos la alberca olímpica, la ciudad deportiva, las albercas del Seguro Social, la Unidad Morelos, la Unidad Cuauhtémoc. Pueden ir a inscribirse, no hay ningún problema, pueden ir, no necesitan ser derechohabientes inclusive, inscribiéndose, haciendo su solicitud, pueden mandar y pues es lo que necesitamos, que los niños vayan. Queremos gente joven, gente, los niños, que es donde está el futuro de nuestra natación. Profesor José Luis Espinosa, muchas gracias. Ingeniero Gabriel Torres, muchas gracias. Al arquitecto Manuel Huerta, muchas gracias por su presencia. Sean portadores de un saludo afectuoso para nuestro amigo Nelson Vargas, flamante presidente de la Federación Mexicana de Natación. Esta es su casa, Roberto. Claro que sí. Cuando quieran volver a decirnos alguna cosa interesante, alguna cosa que el público deba de conocer de los trabajos de la federación, esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué notan? ¿Qué notan? A ver. Además del micrófono. Ah, del micrófono y de Nelson Vargas hasta el día de hoy. Y Nelson Vargas, 79 años acaba de cumplir. La diversidad de contenidos de Canal 11. Para que vean que siempre se ha hecho de todo en esta frecuencia. Para que vean joyas como la que viene a continuación. Disfruten. ¿Qué noche? El viento y la lluvia golpean los cristales de mi ventana como seres enfurecidos que pugnaran por entrar para castigarnos. Seres enfurecidos, noche, que pugnaran por entrar para castigarnos. Y con justa razón. Y con justa razón. Pedoya. ¿Querinos? Entra y cierra la puerta. ¿Pasa algo? Te he mandado llamar. Alejandro, ahora queridísimo. ¿Pasa algo? Hoy tenemos series, hoy tenemos muchos formatos, pero en los 80 se hacían teleteatros en Canal 11 y se hacían programas tan, tan, tan vigorosos como el que van a ver a continuación. Cuando lo vean me entenderán. Él está. ¿Por qué es tan importante la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria? La enseñanza de las ciencias naturales no solo es importante, es fundamental en la escuela primaria. El niño, desde que nace, interactúa con la naturaleza. Existe una gran inquietud en todos los niños por conocer, por comprender el mundo en el que viven. Y la escuela, sobre todo en la educación primaria, debe responder a esta inquietud. Cuando un niño entra primero de primaria, a los seis años aproximadamente, está en una etapa de formación básica. Ha vivido una serie de experiencias y tiene una representación del mundo. Muchas veces esta representación, esta explicación que él se da de los fenómenos más cercanos a él, es mágica o poco objetiva. Mi materia favorita en la primaria. Pero fíjate... Ciencias naturales. No, era una belleza, pero ojo, todo lo que uno recuerda a partir de estas imágenes prodigiosas, lo que viene a continuación es una sacudida monumental, ¿eh? Respire hondo porque a los que vivimos en el siglo XXI nos puede mover mucho el tapete. Mujeres, hombres, abran bien los ojos. Ahí les va. Yo podría decir, bueno, sí es muy doloroso, pero desgraciadamente no estoy inmerso en una situación de este tipo. Claro, pero tú como joven podrías identificarte con otros jóvenes de otros países. O sea, se podría decir que si incide muy específicamente el problema de la paz en la juventud, podríamos decir que destruye, destruye la juventud, aunque si no físicamente a todos los jóvenes de un país, pero sí un aire de juventud, una época, un proceso juvenil necesario a la condición humana, sí lo destruiría, no solamente la guerra flagrante, sino también la amenaza. ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí, porque el futuro es incierto. Vives de... no sabes si definitivamente una potencia u otra, que realmente las dos están armadas. Si una la provoca o la otra, no lo sé, pero las dos están armadas. Entonces, como el futuro es incierto, a mí qué me preocupa que mis hijos, porque todo joven yo creo que alguna vez ha pensado en tener hijos. ¿Qué mundo le va a tocar a mis hijos? ¿Les tocará el mundo? No lo sé, ¿no? Espero que sí. Pues estamos igual. Años 80, Guerra Fría. ¿Se acuerdan ustedes de todo lo que se decía, de toda la tensión que había entre la legendaria Unión Soviética y Estados Unidos? Era una época muy fuerte, ¿eh? Una época muy complicada. Y para nuestro país, cualquier cantidad de problemas económicos, políticos, sociales. Hay que recordar esto para no repetir la historia, pero sobre todo para apreciar lo que tenemos en la actualidad. Si usted pudiera hablar con aquella persona que era en los años 80, ¿qué le diría? ¿Cómo la prepararía para llegar a 2021? ¿Qué se diría a sí misma? ¿Qué se diría a sí mismo? Canal 11 tiene una programación prodigiosa. Canal 11 tiene una programación no muy distinta a la que tiene hoy. Aquí, bueno, todos podemos recrear nuestra mirada en la moda, en la iluminación, en la tecnología. Pero lo importante es lo que había detrás. Lo importante siempre es el contenido. Canal 11, en los años 80, decía cosas muy importantes. Canal 11, en la actualidad, lo sigue diciendo. Ojalá que le haya gustado la sección de hoy. Ojalá que este viaje a la nostalgia haya sido atractivo para usted. Que le haya tocado el corazón. Es con mucho cariño. Sabes que a mí me hace... Si esto pasaba en 85, estamos en 2021. Y sigue habiendo esta zozobra del futuro, sigue habiendo este qué va a seguir, qué va a pasar con mis hijos, en el caso de las que estaban hablando. No pareciera que volvimos a dar la vuelta. Increíble. Hay que destacarlo. Pero bueno, muy bien, ya nos vamos. Muchas gracias, Álvaro Cueva. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos.